Hola mi gente de Quechua Tarimal. Aquí les voy a dejar con un pequeño vídeo de los carnavales. Los carnavales en mi pueblo se celebran en el mes de febrero y marzo, donde las familias se unen y se van a bailar a diferentes comunidades visitando familias. Es una costumbre que se hace para celebrar a la lluvia, a la naturaleza. Aquí les dejo con este vídeo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el vídeo! 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 ¡Gracias por ver el ¡Gracias! 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 ¡Gracias por mirar! ¡Gracias por ser parte de Quechua Tarimay! ¡Dale un like y comparte! ¡Tupananchikama!